Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Donald Trump firma el nuevo tratado de comercio con México y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado UNSCA, en una nueva ceremonia que se realiza en la Casa Blanca, a la que asisten alrededor de 400 invitados, incluidos legisladores, trabajadores, agricultores y directores ejecutivos de empresas, así como funcionarios de México y Canadá. Por parte de México, asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Zed. De esta manera, Estados Unidos se suma a México, que ya ratificó el tratado en junio del 2019, y solo quedará pendiente la aprobación en Canadá para que el pacto pueda entrar en vigor. La firma es una ceremonia protocolaria, debido a que el tratado entrará en operación hasta junio o julio, ya que hay que esperar tres meses posteriores a su ratificación por el Parlamento de Canadá. En su discurso, Trump aseguró que hoy acabamos por fin la pesadilla del tratado, y convertimos en ley el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Recordó que ahora se están abriendo nuevas plantas e inversiones en los Estados Unidos, por millones de dólares, como en la industria automotriz y la textil. Trump resaltó el hecho de que el día de hoy se han creado 7 millones de nuevos trabajos, por lo que el desempleo se encuentra en su nivel más bajo. El mandatario estadounidense ha presentado el nuevo tratado como un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI. Estos dos días, estas dos firmas quedarán por siempre en la historia comercial de nuestras dos grandes naciones. El acuerdo también apoyará su creciente clase de científicos e ingenieros, quienes han sido instrumentales en hacer de México un centro manufacturero de clase mundial, señaló el secretario estadounidense de Comercio, Wilbert Ross. Para Noticia, Impacto.